¡Tac, tac, 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 tac! ¡Hala madre, qué pedo! ¿Qué fue eso? ¡Uhh, su puta madre! ¡Ya me mató! ¿Está potente? Eh... No me lo esperaba. Suscríbete si te gustó como me mató el Undertaker. ¡Fumar ese daño! Ya te lo dijo el león. No sé por qué se suena muy fake. Sí, es lógico. No confíes en Ada Wong. Es traicionera. Es malévola. Bueno, está bien. Está bien. Pero más donde no lo consigas, güey. La cura para nuestro león. Y nuestra Ashley. Nuestra aguilucho. No estoy muy seguro, pero creo que en este capítulo llegaremos al castillo. El castillo es una de mis partes favoritas. Sale, pues. Pues... Pues... Nada, porque estás conmigo. Me quedé jodidísimo de balas, eh. O sea... Esa batalla... Esa oleada de campesinos... Me dejó sin balas. Recursitos... Pesetitas... Ah, bueno, aquí era pólvora. Ah, miren, aquí está nuestro dealer favorito. Vamos a hacer una parada, como siempre, con nuestro dealer. A ver qué hay de bueno. A ver qué tiene de nuevo. No mames, una nueva escopeta. Bueno, compramos este. La nueva escopeta suena bien, eh. Vaya, quedó en comedias, este güey. Bueno, hasta la vista, dealer favorito, forastero. Vamos a ver. Ah, miren, aquí hay un tesorito. Justo aquí... Vale, lo dejamos para después. Ay, mierda, me estaba dejando munición. A ver, ya no hay más. No. Vale. Eh, mucho texto. Mira, desde aquí se ve un pinche aldeano. Ah, no es una doña. Bueno, es aldeana. Jejeje. Eh, esta cosa me estorba. No te muevas, no ves que te voy a matar. Ah, bueno, ya se quedó. Bien. Eh, bueno. Allá hay otra aldeana. Vamos a ver. Bien, ya se quedó. Uh, que la verga. Carajo. Pus. Pus. Ah, no puede ser. Mi última bala y la desperdicia. Uf, qué buena escopeta, eh. Muy recomendable. Acá está la verga. Ah, no, ya no tengo balas. Qué pedo. Vamos a la pinche bestia. Ah, ya se murió. Alguien, sí se murió. Bien, en esta me estoy viendo pro gamer, eh. No, ya no, no iba a llegar a que. Ah, no, no se convirtió por completo. Genial. Pueden correr, pero no matarme. En el desigual. Chau, este güey. Qué pedo. Toma, cerdo. A ver, este sí llegó. Me huevo. Tremenda patada de guandam. Uy, a la verga, qué pedo. Bueno, eso ya estuvo menos complicado. Aunque me he vuelto a quedar sin balas. Puta madre. Ok, vamos a ver. Puedo crear municiones de la escopeta. Vamos a crear de la escopeta. La escopeta me gusta. Ya no podemos de la escopeta, ok. Y de acá, nada. Ah, no, granada cerradora. Esa sí, esa sí la creamos. La creamos. Y también una de estos. Vale. ¿Y saben qué? Pude haber vendido esta cosa. Bien, regresemos con nuestro dealer. Rapidísimo. Ustedes no lo verán porque el poder de la edición. Yo espero encontrarme más polvorita. O, con su defecto, cartuchos de escopeta. Porque la escopeta que acabo de comprar está fenomenal. O sea, parte a los enemigos a la mitad. Increíble, increíble. Pero nada más me están dando putas balas de la pistola. Qué asco. Y recursos. Pero sin pinche... Eh, ¿cómo se llama? Sin pólvora. ¿De qué me sirve tener recursos sin pólvora experiencia? ¿Para aquí no habrá tesorito o no? No sé por qué presiento que igual aquí van a salir varios bastardos. Así que... Vamos a ver. Aquí no hay nadie. Vamos a poner la escopeta por si las dudas. Por si las dudas. Uy, aquí hay un desgraciado, eh. Ya te vi, perro. Sí puede ser. A la mierda. Bueno, esas fueron mis balas de escopeta. Qué bien. Qué bien. Aquí no hay nada. Genial. Me gasté mis balas de la escopeta. Con ese dedo. Y me dieron de esta cosa. O sea, esta cosa está chida. Pero... El pedo es... Se me acaban muy rápido las balas. Espérense, no dejé nada. Ah, sí, dejé un tesoro. Qué pedo. Ah, no, esperense. Yo vengo de aquí. El tesoro está para acá. Vale. Ay, ya se empiezan a escuchar las ancianas. Pues no te voy a decir, güey. No diría eso porque acabo de escuchar a unos güeyes diciendo... ¿Dónde estás? Evidentemente... Uh, ya vi el tesorito. Ya vi el tesorito. Pero... ¿Dónde chingados escucho? Dicen, ¿dónde estás? Si disparo ahí para... El tesoro van a venir esos güeyes. Parece que no. Parece que no. De momento no. Ah. Ya escuché eso. Podéis correr, pero no podéis esconder. Bueno, ya te vi. Vamos a ver. No puede ser. Cállate. Pero no os podéis esconder. ¿Dónde está la doña? ¿Dónde está la doña? Oh, genial. Cartuchos de escopeta. Genial, genial, genial. Hay una doña gritando. ¿Dónde estáis? Pues sepa la verga. ¿Dónde está? Ah, ya la vi. Cáese, pincho, doña. Me sorprende que nada más se hubieran... Esos dos güeyes, ¿eh? Pero en cualquier momento esto se va a ir al carajo. Y entonces van a llegar como... 40 güeyes. 40 pinches ancianos. A quererme decir... Detrás de ti, imbécil. Te voy a hacer picadillo. ¡Ah, ja, 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 ja! Oh, pendejas así. Vamos a ver. Bien, vamos a crear la... Esta. Vamos a equipar este cuchillito. Y... Fuck. Para los cartuchos de escopeta me faltan, me faltan. Uy, aquí, ¿qué hay? Munición de rifle. Vale, está suave. No sé qué hay ahí, pero... Todavía no pienso bajar. Ah, qué cagado. Sí se puede... Sí me puedo librar de Ashley. Pero que... Me caga. Digo, creo que no está tan... Mal como en el primer Resident Evil. Bueno, el Resident Evil original. El... 4 original. Ahí sí que... Era mucho más difícil el juego. En este no tanto, en este no tanto. Podría bajar por aquí, pero no. Vamos a bajar por acá. A ver qué hay. Ay, ni madres. Qué bien. Pólvora. Abremos la puerta porque qué tal si hay que huir. Hay que salir corriendo de aquí. ¿Aquí qué tenemos? Todavía no hay suficientes recursos para las balas de escopeta. Muy bien. Aquí abajo hay otro casillero. Qué bien. Aquí abajo ya no hay nada. Qué pedo. Oh, fuck. Y luego aparte son dos. Qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta aquí llegamos en este gameplay. Espero que les haya gustado. Les haya entretenido. Pero esto es demasiado para mí. Ay no, ya no tengo balas. Uy, aparecieron estos pinches aliados mugrientos. A la verga. Cuidado. ¿Este se murió? Ay no, se murió. Este, pues... Ya me piro de por aquí. Ah. No. Cerdo desgraciado. No, no, no. No, no. Oh. Corre, corre, mi león. Corre. Espérate, espérate. Pero curate. No queremos repetir esto. No, espérate. No vayas por aquí. Porque... Ya se murió. No, no se murió. Ya no tengo balas. Y tengo que correr. Ay. Mierda. Toma, tremenda patada de Van Damme. Pero voy a salir el bicho, ¿verdad? Sí, tenía que ser. Tenía que ser. Oh, genial. Aquí hay cosas. ¿Qué agarré? ¿Pólvora? Bien. Apepidos. Pidos. Vamos a crear. Todavía no me alcanza para la... De la escopeta. Vengan y pido. Allí había algo, pero no la alcancé a agarrar. No puede ser. Pues corremos, corremos como Forest. Run, Forest Farm. No, no, es que mala pinche puntería tengo. Ah, la pinche monstruo. Muérete a la verga. Corre, 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 corre. Jeje, estúpidos. ¿No me siguen? ¿Ah, qué pedo? ¿No me siguen? Ah, no me siguen, lleno. La muerte. Ya no tengo muchas balas. Tanta virga, ya me están siguiendo. Cuatro balas de la pistola. ¿Qué pedo? Ah, qué pedo con esa doña. Ya se va. Dijo, mejor corrió... Que aquí quedó. ¿Me muere, no? Ah, qué pedo con esa doña. A ver... Oh, mierda, ya no tengo balas de nada. Carajo. Ah, bueno, de la francotiradora sí. Ah, qué bien. Pero si le atinaras estaría mejor, ¿eh? Que se potaría dar el culo, güey. Oh. No, 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 no. Muerte ya, muerte ya. Ah. No bajes, no bajes. Ah, cámara, león, qué pedo. Fuck. Ay, no quiero gastarlo. Quiero la escopeta. Ay, no puede ser. Esto está muy cagado. Ah. Genial. Y en vez de que me den putas balas, me dan pesetitas y una pinche zafiro, ¿no? Pero... Oh, genial. Y ahora queda... Y ahora queda... Dar dos metálicos. Bueno, me dio uno. Ah, corre, 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 corre. Sí. Ya se movió. Uf, a huevo. Ah, no. Ahora sí. Yerbita y dardos. Pesetitas. Uy. No, espérate, doña, espérate. No he recargado, no he recargado. No, espérate. No te muevas. No ves que te voy a matar. Ah, puta madre. Güey, en vez de que me den munición de pistola, me dan pinches dardos. Ya muérete. Ah, no, mames, mames, ¿qué ves? Dije, muérete, güey. Bueno, creo que por acá habían cosas. Pero solo son pinches pesetas, me cago. Aquí no hay balas. No, aquí no hay balas. Ah. ¿Por qué hablas en plural, güey? O sea, Ashley está encerrada en un pinche casillo. Bien, es la única doña que queda. Ya muérete. Uf. Bueno. A eso le llamo estrategia. A eso le llamo estrategia. Me he dado cuenta que hay zonas en donde los güeyes ya no te persiguen. A la verga, Ashley, ¿dónde? ¿Cómo carajo apareciste aquí, eh? ¿Qué pedo? Bueno, me he dado cuenta, como les decía, que... Hay lugares donde los aldeanos ya no te persiguen. Es como de, ah, no, ya se fue por ahí, ya. Ya, ya es problema del gobierno. La escopeta todavía no se puede. Me cago. Bueno, creamos esta. Por si las dudas. Vamos a organizar un poquito esto. Porque lo tengo hecho un culo. Vamos a ponerse ahí tantito. Y este también hay tantito. El cuchillito va para acá. Bien, este me gusta aquí. Este también aquí. La mira aquí para que se vea bonito. Este por acá. Ah, mira el spraysito. Se lo podemos poner aquí. Los darditos aquí. Este... Los recursos para acá. Este también para acá. Este también para acá. Este para acá. Este lo podemos aquí. Este lo podemos aquí. Este por aquí. Estos... Estos me gustan aquí. Y estas mamadas aquí. Y listo. Bien organizado. Vale. Y aquí ya no me he dejado nada. Muy bien. Fenomenal. Magnífico. Magnífico. Maravilloso. Yo me piro de aquí. Porque... No estuvo tan intenso ese pedo con las... Estas... Ancienas de la motosierra. Pero... No sé. Ya me están cansando. Yo ya quiero llegar al pinche castillo. Y... ¿Para dónde se supone que es? A ver... Vamos a ver... Orientación actual. Ah, vale. Tengo here... Para acá. Mi orientación está como solo el de One Piece. Muy de lasco. Lamentable, la verdad. Ah, vienes aquí. No, estoy bien. Supongo. Parece que no es... Un piropo, dice. ¿Qué tiene de piropo eso, güey? Estás... Transtornada. Ashley. Eso no es un piropo. Definitivamente, eso no es un piropo. Ah, por aquí no hay salida. Ah, menos mal. Se dignan a darme... Balas. Me supongo que es para acá arriba. A ver, ¿no hay nada? No, no me he dejado nada. Bien. Ah, por fin. Cartuchos de escopeta. Cómo te amo. Granada secadora también. A huevo, huevo. Cartuchos de escopeta. Bien. Me gusta. Ahí voy. Pataditas. Pataditas. De Espartano. De Van Damme. Me gusta decir que son patadas de Van Damme porque yo veía esas películas cuando era morro y por fin me dan de estas. Pero vamos a crearlo aquí con este. Sí. Uf, qué magnífico, qué magnífico. Bueno, ya tengo nueve balas de la escopeta. Bien. No sé por qué presiento, pero las voy a hostilizar muy próximamente. A la verga, qué chingados había aquí. No tengo idea. Pero había algo ahí. Bien. Bien. ¿Qué podemos crear? Ya no podemos crear una mierda. No, bueno, a ver, espérate. Pon la escopeta, pon la escopeta. Ixxo. Uf, el Undertaker. Ha aparecido The Undertaker. Hijo de su pinche madre. Yo que tú, corre, Ashley. Ashley, corre. Corre. Por qué el Undertaker está mamadísimo, el cabrón. Dobló eso como si fuese nada. No, no creo. No creo. Sí, sí, sí. Uy, Ashley. Bien. Ese escopetazo no lo va a detener ni de coña. Mejor corremos y no gastamos balas. Ignoramos a estos güeyes. Y ponemos esta para más puntería. Joder, qué buena puntería. Bien, bien, bien. Y me cago. Uf, 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 uf. Ay, no me jodas, Ashley. No, 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 es este güey un pinche disparo, güey, ya los mató a otro lugar. Y yo como veinte y... Pichos vatos, no se miren, no se miren. Y aparte se les sale el pinche bicho ese todo culero. Sí, menos mal. Poder del guión. Al huevo que sí. Ah, pinche Undertaker, qué pedo. Ya no sé por qué presiento, pero creo que va tocando matarlo. Ah, su puta madre. Ashley tenía cara como de a la verga, qué fue eso. Mira, que me pongan al dealer, no es muy buena señal, eh. No es muy buena señal que me pongan al dealer. Y mira, me están dando balas, eh. Bueno, vamos a recargar de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Pues tenemos balas. Vale. Yo creo que ya es momento de ver qué nos deparará el destino. Dios, qué temo. Hierbita roja, vamos a ver con qué... Ah, no, no hay para combinar. Mierda. Sí, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Corre, Ashley, corre. Corre por tu vida. Run for it, run. Me cago, ¿por qué no dispara en la puta cabeza? No lo entiendo. ¿Por qué no disparar en la puta cabeza? Thor nos enseñó la valiosísima lección de apuntar a la cabeza porque con Thanos... No apuntó con la cabeza. No apuntó a la cabeza, más bien. Y terminó borrando a la mitad del universo con un pinche chasquido el güey. Ah, eso suena muy religioso. Muy, muy religioso. Sabio, Naran. Evidentemente este güey no se va a morir. Yo digo que Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental. Ah, genial. La primera ya me agarró el cabrón. Toma, cerdo, tómalo. Taca, 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 taca. A la madre, qué pedo. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Uy, su puta madre, ya me mató. ¿Está potente? Eh, no me lo esperaba. Ah, sí, 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 cierto. Corre, Leon. No, 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 me cago en todo. Toma, se arroba. Ay, ya no tengo balacero. No tengo balacero. Suéltame que me lastimas. Toma, un asqueroso ojo. Eh, pues la verdad es que... Con tontas misiones y cosas así, no me dio tiempo de ir a la universidad. Parkour, bien, 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 bien. Ah, cerdo de mierda. Ah, cerdo de mierda. Ay, no me salió para hacer parkour. Qué pinches tramposos. Bueno, menos mal, tenemos recursos. Y hablando de recursos... Carajo. Ah, verga, ya casi me mata el pecho cuchillo. Me mató el cuchillo. Arroba, arroba, arroba. Su, 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 su. Rápido, Leon, rápido. Toma, cerdo, toma. Sí, ya sabemos que no te vas a morir. Y vas a ser como una especie de... Pues ahí, escorpión. Sí, como que tienes las tenacitas de escorpión. Vale, pues... Ah, a la verdad, ahora sí los esquivé. Ay, no, ahora no los esquivé. No, me quema. Oh, oh, oh. A ver, ¿qué me dieron? Me dieron... Una granada de mano. Ay, wey. Balas de la Franco. No mames, mi cuchillo ya se murió. ¿Qué pedo? Carajo. Bueno, pues, se me pedo. Mierda. Oh, qué fue eso, qué fue eso, qué fue eso. Seguido, eh. Ay, wey. No, 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 no. No, no, no. Oh, 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 qué buen parkour, qué buen parkour. Bueno, eso no fue parkour, pero bueno. Ay, wey. No, 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 no. No, 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 no. Ni te entiendo qué coño estás diciendo, cabrón. Mierda, todavía no me he alcanzado por la escopeta. Mate, parro Ay mamá, me siguió Ay, ay, ay Ah, sí, tómala Parro infeliz Lo Zadler 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 Mamá, esto es épico, esto es épico Verlo en japonés, haberlo puesto en japonés Fue hermoso León No me digas ¿Qué le digo? Me dice, me dice, le digo Bien Estuvo tranqui el día Bueno, bueno Va a ser parkour Sí, a huevo que es Simplemente puedo saltar normal, ¿saben? O sea, no entiendo por qué saltó con una maromita ¿De nada? ¿De nada? Acabo de salvar tu vida del Undertaker ¿Cómo que de nada? No mames Uff, qué capítulo tan más intenso Y hasta aquí le dejamos en el Residente del Mal 4 No sé cuántas veces me morí en este pinche episodio Pero estuvo, estuvo bueno Me gustó En fin, suscríbete para que no te pierdas de futuros capítulos del Residente del Mal 4 Eso fue todo por este video Sígueme en todas mis redes sociales Yo soy Ragnar Dizamuy Y por supuesto Rock and Roll He, 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 he